Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 18 de febrero del 2022. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 0, 8, 4, 9, serie 2, 9, 0. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.